Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Padre, alabado y bendito sea tu nombre, Señor Dios. En el nombre de Jesús, tu amadísimo Hijo y nuestro Señor, queremos darte gracias por un nuevo día. Por permitirnos despertarnos un día más a la vida. Por tu amor. Y queremos también darte gracias, Dios, por todo cuanto haces en nosotros. Gracias, Dios, por todo. Nos encomendamos bajo tu amparo divino. Señor Dios, ten compasión de tu pueblo. Míranos, Señor, con ese amor de Padre con el que nos fuiste, que nos creaste. Fuiste tú quien por amor decidió darnos la vida. Perdona nuestra desobediencia. Perdona nuestra falta de amor. Perdona nuestros egoísmos. Perdona, Señor, nuestra indiferencia para contigo. Te ponemos al mundo con todas sus necesidades y miserias. Porque confiamos, Padre, en esa insondable misericordia y gran amor del que tu Hijo Jesús nos habló. Nuestro Salvador, el Resucitado. Mira hoy el dolor de tantos que están sufriendo, tantos que esperan un milagro tuyo. Tantos pueblos oprimidos y sometidos, Señor, al hambre, a la pobreza, a la persecución, a la tortura y a la muerte. Por ellos, oh Dios Altísimo, elevamos nuestro clamor ante ti en este nuevo día. Tú conoces nuestra vida y conoces nuestras debilidades. También, Señor, conoces lo que anhelamos, nuestros sueños. Los ponemos todos ante tu trono sagrado. Por los méritos de la infancia de nuestro Salvador Jesús. Señor, ayúdanos a rectificar el camino. Ayúdanos a recordar siempre aquella palabra de tantas que nos dejaste cuando dijiste. No permitas que el sol se oculte antes de ponerte en paz con tu hermano. Te pedimos, amado Dios, danos la sabiduría y el discernimiento. Danos, Señor, la humildad para rectificar nuestros errores y poder agradarte. Y bendícenos hoy y siempre, amado Rey Celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.